¿Por qué la Fiscalía de Stuttgart investiga a la firma alemana Heckler & Koch por la supuesta exportación de almas ilegales a México? La Fiscalía de Stuttgart investiga desde abril de 2010 a Heckler & Koch por la supuesta exportación ilegal de fusiles de asalto G36 a la Policía de los Estados Mexicanos de Oaxaca, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. El gobierno alemán dio permisos de exportación al fabricante desde 2006 con la condición de que no enviara armas a esos estados, considerados especialmente peligrosos. Pero en los años siguientes aparecieron indicios de que el grupo violó ese requisito. Y es que en el primer proceso vinculado al caso, un tribunal falló ya a favor de dos empleados que Heckler & Koch despidió en abril del 2012 al considerarlo responsable del polémico negocio. Heckler & Koch ordenó el despido inmediato de los trabajadores al considerar que existía una firme sospecha de que habían sellado la venta por propia cuenta y sin conocimiento ni voluntad de otras personas en la compañía. De esta manera, los demandantes pusieron en duda esa versión acompañados de la organización, Frenen el Comercio de Armas, quienes sospecharon que los dos despedidos eran un chivo expiatorio de la empresa para ocultar su responsabilidad. ¿Hay indicios de que entraron armas alemanas en estos estados de la república? Según fuentes consultadas, el gobierno federal y algunos estatales entre 2010 y 2012 no solo violentaron la ley por supuesto desconocimiento, sino además existen graves omisiones y faltas de control de las armas, haciendo más volátil la situación en estados como Jalisco, Guerrero, Chihuahua y Michoacán. Cabe señalar que las autoridades alemanas están investigando a la empresa Heckler & Koch por vender armas a distintas regiones en conflictos como Georgia, Sudán, Libia y Bosnia. Para poder sortear el problema, señalan los expertos, Heckler & Koch culpó a dos de sus empleados diciendo que no tenía conocimiento de sus acciones en México despidiéndolos. Pero los acusados contraatacaron legalmente y en enero de 2014, la Corte Laboral de Billingen-Sheningen dictaminó que el grupo no hizo lo suficiente para probar sus sospechas sobre los trabajadores, aumentando así las dudas sobre la responsabilidad de la empresa armamentista. Pero existe un dato. El gobierno de Jalisco, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública en 2012, otorgó un reconocimiento a Heckler & Koch por la demostración del fusil G36 en sus instalaciones. Dicho diploma incluye la firma de Carolina Valdés Rizo, director en su momento de la Academia de Policía. ¿Cuál es la postura del gobierno mexicano ante estas investigaciones? Según documentos del gobierno alemán, se exportaron a México en 2005, 18 rifles. En 2006, se autorizaron 2.025 armas largas. Para 2007, fueron 6.667 G36. En total, en esos tres años, el valor fue de 109 millones de pesos. Ante estos datos, Se buscó la postura oficial del gobierno mexicano y en una petición de información vía el IFAI, se le requirió la Sedena, contrato, convenio o acuerdo en el que haya participado la Sedena para la adquisición de armas con la firma alemana Hitler & Koch, o en su caso, si existe un documento o minuto oficial donde la Secretaría dio el aval entre los años 2010 y 2012 para que los gobiernos de los estados soberanos de Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Jalisco le compraran armas a esta compañía germana. La respuesta de la dependencia castrense fue la siguiente. Esta secretaría, en los años que refiere, no realizó contratación alguna con la compañía que señala con los fines que expone ni expidió algún documento avalando que los estados que menciona adquieran armas a la empresa que indica. Todo indica que cualquier director de policía, tanto municipal como estatal, puede comprar armas sin el menor permiso de la Sedena o del gobierno federal. Esto es Expedientes MX. Hasta la próxima.